Siguiente reconocimiento para el señor Álvaro Ponce Olivas, en mérito como el mejor deportista en la especialidad de lanzamiento de bala, Huánuco 2006. Álvaro Ponce Olivas. Mejor deportista nacional de atletismo Santo Alto, campeón nacional 2006, representando a nuestro país en la localidad de Bedellín, Colombia. Quinto lugar a nivel Sudamérica, señor Kevin Vilar Zúñiga. Ya del premio correspondiente, el congresista Aníbal Huerta. ¡Aplausos! En el 2005-2006, campeón nacional en postas, Melina Ziu Kluhler. atletismo hacia entrega del presente el teniente Manuel Gaviria Díaz con el diploma señorita para el costado voy a salir al lado hace entrega del reclusiviento el señor David Orozco Valaria hace entrega del reclusiviento el señor Roquevisa, gerente de la empresa Contacta Perú, productora de El Diario Regional Aplausos Invitamos al comandante Tomás Garay para que sea la persona encargada de hacer entrega del cóndor de oro décima edición al señor Mirko López de pollería short and green Aplausos 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 De la región Juanuco 2006 Aplausos Aplausos Al señor Frank Muñoz Chávez Administrador de Corporación Antina de Distribución SA Garza La Vigma Aplausos 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 Dani Aplausos Aplausos Gracias. 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 El presente hace entrega en esta oportunidad el señor David Orozco Alaria, fundador de El Diario Regional. Gracias. Debo de manifestar que es una satisfacción. Quiero invitar, como corresponde al vicario Juan Reyes yogurt para que sea él la persona de otorgar este Condor de Oro a Antonio Roberto Escala, mejor actor y asignación del día de crisis. manda de bolsillos los abrazos para la ciudad de la oferta vamos a invitar al cobrecista para que sea él la persona encargada de otorgar este presente reconocimiento al señor Orlando Caicho director musical de la Orquesta Public Sanamérica Aplausos Aplausos Noches de fantasía